En la tradición cristiana, el 2 de febrero se conmemora el Día de la Candelaria. La fecha, 40 días después de la Navidad, hace alusión al tiempo en que María se purificó después del nacimiento de Jesús y acudió a la iglesia con candelas a dar gracias. En México, es costumbre comer tamales, los pagan los afortunados que hallaron al niño en la Rosca de Reyes. La celebración es muy esperada por María del Socorro en San José Iturbide. Ella vende tamales desde hace 30 años. En la capital, María Reyes tiene solo dos años con su negocio, pero sabe que este día es diferente. Nosotros como comerciantes tenemos que tener más o menos una cantidad, ¿por qué? Porque es un día muy especial, máximo como unas 150 piezas. Esto es así como variable, días que está bien, días que está mal, pero máximo entre semanas se venden como unas 80 piezas de tamales. Por la pandemia sí se ha bajado la venta, pero te digo, sí me cae impedido. Diario, diario son como unos 80 o 100 tamales. Lo de mañana son 200, los que hago yo y el pedido. Si yo veo que termino eso, yo me danzo y hago dos más, porque de hecho tengo mi masa ya ahí en el refrigerador. Los tamales de María Socorro cuestan 13 pesos, un peso más que los que oferta María Reyes. La diferencia se debe a la demanda y precios de los insumos que varían a lo largo del año. Desde las 8 de la noche anterior, María Socorro comienza a cocinar sus tamales. María Reyes madruga. Se levanta a las 5 de la mañana del 2 de febrero. Es de los que más te encargan dulce, no sé, de rojos y de queso. El que más se vende es el verde, les encanta el verde de pollo y les encanta rajas con queso. Disfrutar tamales este día no solo significa conmemorar el Día de la Candelaria, sino también apoyar la economía en nuestra localidad. Con información de Enrique Pérez y María Espino, Correo al punto.